Somos monstres de verdad Y desde el paz, ¿qué más da? Si la vida es mi cultura, de veces es lo peor Todos mis compañeros hablan alrededor Soy diferente, me gusta ser así En Westerheim, pero ser yo mismo al fin Más bien, hola, hola Quiero sentirme sola Más bien nuestro color Más bien el dolor Echamos nuestros miedos a volar Reciremos más fuertes Hagan todo lo que quieras, nos da igual Estamos de muerte Estamos juntas No, no nos asustas De tal equipo que alas hará Somos monstres Somos monstres de verdad Y desde el paz, ¿qué más da? Me la siempre ponen a esa estrada de perfección Y cada vez porque la sombra ya no es un radio Y tú, duyo lo que quieras, me voy a escuchar Cerrar es lo que me hace ser especial En el camino de una hora, en el camino de mi sola Que es lo que tal vez te he mostrado, enseña tus colores en el tema Hoy echamos más mis miedos a volar, seremos los fuertes Hable todo lo que quieras, nos almas, nos quitamos de muerte Cuando juntas, no nos asustas, ve al equipo que abrazará Somos monstres, somos monstres de verdad, imperfectas que malestar Somos monstres de verdad, imperfectas que malestar Hoy echamos más mis miedos a volar, seremos los fuertes Hable todo lo que quieras, nos almas, nos quitamos de muerte Hable todo lo que quieras, no nos asustas, ve al equipo que abrazará Como juntas, no nos asustas de verdad, imperfectas que malestar Cada vez que, imperfectas que malestar Somos monstres de verdad, imperfectas que malestar Somos monstres de verdad ¡Aplausos!